Aumentarán las tropas de la Policía Municipal durante el 2019, tras cumplir con los protocolos de confianza y adiestramiento de los nuevos uniformados, señaló el titular de la Policía Municipal, Arturo Romero Escalante. Es un poco difícil encontrar a sus policías, o de lo contrario, convocar a personal civil que tengan bachillerato por lo menos o profesión, capacitarlos, darles un curso de 980 horas para después certificarlos en control de confianza, para después poder entrar. En entrevista el funcionario destacó que para la contratación de estos nuevos elementos se requiere un proceso largo, del cual muy pocos sin experiencia en el rumbo de la seguridad logran aprobarlo. Mira, el control de confianza, sobre todo los que no han sido policías nunca, el proceso de control de confianza es donde se atoran primeramente. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, Televisión Digital.